juan bautista de benedictis dulce o amargo el mate buenos días señor como le va hola como andan chicos como venga un jugador de toda la cancha como andamos bien todo bien todo bien por suerte que estás en la agencia si en la agencia tenés vista ahí al salón claro mostralo mira muy bien y se vende algo no y ahí no se vende es un país tan tranquilo no pero bueno contarnos un poco el fin de semana un poco convulsionado como lo viviste vos en realidad en el caso nuestro todavía tratando de hacer funcionar el auto en el día de hoy el equipo rodeó el motor y nos encontramos con que bueno teníamos una pérdida de potencia bastante importante así que bueno trabajando en ese aspecto hay que mejorar mucho la potencia del motor para para poder estar mejor y bueno conociendo también de a poco el mustang no que todo nuevo así que en ese proceso o sea mientras tanto tratando de terminar las carreras a pesar de haber tenido dos carreras malas hoy estamos 14 en el campeonato y bueno y eso es fundamental en el mientras tanto ir llegando sumando con el auto entero pero bueno con ganas de poder cuanto antes estar pidiendo las puestas adelante warner apuntó a vos cuando se mostró así enojado y desconforme por aquellos que le miraban el auto que lo que estaban algo del auto y demás tengo entendido que apuntó contra mí y contra armelini digamos la realidad que me llamó me tomó por sorpresa digamos la reacción que tuvo mariano porque en ningún momento ni el equipo ni yo fuimos a denunciar ni a objetar nada del auto de mariano si es una realidad que el viernes tuvimos una charla con el técnico de la categoría con giliano más que nada para despejar dudas en cuanto a si algunas cosas que queríamos hacer en el auto se podían o no con quien se habla de este tema con la técnica de la ctc entonces fuimos a hablar como te digo para nuestro auto la realidad no sé qué es lo que le llevó a mariano no tengo ni idea qué fue lo que le llevó a mariano denuncia no hubo ninguna si quiero hacer una denuncia agarro la chiquera hago una denuncia formal y lo denuncio no es ninguna intención es un colega es un un piloto ídolo y referente de la marca que claramente es el que está haciendo mejor las cosas porque ese mutan que mejor funciona pero bueno de ahí a a su enojo a sus declaraciones me parece que que bueno en el caso mío por lo menos hablo personalmente digo toda una digamos una cantidad de de enojos de hinchas de fora hacia mí quejas un montón de cosas que realmente no las entiendo como te digo si tenía digamos algo que hablar mariano o alguna duda que despejar estamos a tres boxes de distancia viene me dice che pasó algo pero bueno la verdad que estar en el medio de este de este de esta polémica sin haberte nada que ver no lo entiendo que diferencia hay juan entre tu auto y el de y el de werner digo porque seguramente se habrán querido despejar algunas dudas de diferencias que tenía el auto de que se podía hacer y que no que le habrán manifestado juliano y por ahí en ese teléfono descompuesto donde surge este malestar no pero que cuáles son las diferencias que hay entre un auto y el otro mirá profundamente la parte técnica no soy quien como para para digamos opinar del tema porque no tengo conocimiento digamos profundo pero básicamente era la parte de de la cola del auto veíamos algunas diferencias que como te digo o sea es un es un auto que hace dos un mes y medio se tiró en pista es completamente nuevo y obviamente despeja o sea que se generan dudas en cuanto a cómo cómo hacer las cosas como no no es lo mismo un fall con una coupe cheque que hace 50 años que estamos trabajando a un auto que que es nuevo y que puede haber distintos criterios a la hora de de armarlo de enchaparlo de lo que sea entonces ante cualquier duda se pregunta la técnica no para molestar a nadie ni para sólo como para saber si como a la hora de trabajar en el taller esto se puede esto no se puede y no después que caerte en una con una sorpresa que después algo esté mal entonces no saber qué libertades tenés no saber cuáles son las libertades que tenés desde los reglamentarios exacto por lo tanto como te digo eso fue lo único no hubo denuncia nadie quiere digamos perjudicar y menos a mariano que es el piloto ídolo de ford referente claramente la capacidad de él y de su equipo nadie la discute entonces bueno a partir de ahí las declaraciones de él y posteriormente todo el enojo de todos los hinchas de ford y todo eso no lo no lo entiendo no lo comparto porque no no fue así digamos si tenía alguna duda mariano era más sencillo venir a preguntármelo a mí oa en este caso a armelini al equipo y listo no sé de semejante polémica de algo que nunca existió es cual y esa duda que tenían ustedes en lo reglamentario era por algún cambio que habían hecho o viendo los otros modelos de los mustang era la parte técnica o sea a la hora de empezar a a desarrollar el auto y tratar de mejorar uno tiene que tener el reglamento en una mano y el auto en la otra y empezar a ver en lo fino a ver qué se puede hacer y qué no entonces la única persona que te puede despejar las dudas es el técnico de la categoría que fue con quien fuimos a hablar o sea no siempre fue así él terminó mostrando que estaban cambiando un end play del 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 alerón pero da la sensación que pasa por otro lado no sé si será cuestión de forma o de o qué cosa de la cola juan porque lo que lo único que se vio que cambió fue un un end play del del alerón haciendo un paréntesis que está bueno aclarar que el que tuvo la responsabilidad de de armar todos los primeros mustang fue ulises arnulis que está por eso también una cuestión de conocimiento de por dónde va el tema tal cual ya como te digo ya hablando más técnicamente no soy quien para para darte una una opinión certera decir bueno qué es lo que digamos se busca para andar mejor o peor para optimizar mejor la carga pero pero sí en el contexto en el que fue y que lo que fue la charla fue así por lo tanto bueno está bueno también aclararlo porque después obviamente mucha gente opina y me parece que para para poder apinar y hablar y saber es siempre más importante escuchar y girar a la fuente y no hablar por hablar no y encima te dio duro y bueno como te digo era más sencillo hacer tres pasos y ahí venía a hablar que que agarró un micrófono pero tanto su derecho él tendrá su motivo y bueno para mí ya está estoy tranquilo de lo digamos como como procedimos con el equipo y bueno a trabajar lo único que queda en claro que nosotros todavía tenemos que mucho por mejorar y y bueno estamos camino a eso trabajando en el equipo hoy a las 7 de la mañana el equipo está roleando el motor y bueno tratando de poder mejorar no que tenemos mucho trabajo y te gustaría hablar con mariano cuando se calmen las aguas o no o ya está lo que pasó pasó qué sé yo si juan te voy a cambiar de tema porque también es un poco incómodo y es cierto porque la realidad es que son dos referentes de Ford Mariano es un ídolo y que recién está dando campeonatos a la marca de parte suya y está acumulando y me parece que cuando un referente super campeón utiliza ese poder que tiene para para echar en contra del otro es parejo sobre todo con alguien que es recontra identificado con la marca como como juan no está bueno que suceda y eso lo hablo hasta incluso bajando al terreno de del hincha me parece que no está bueno que pasa y debe incomodar hasta los propios hinchas juan yo te quiero preguntar porque ayer lo hablábamos en escudería carburando si el 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 mustang había sido el modelo de nueva generación que mejor había nacido no todavía no lo estás chequeando vos por por motos propios pero crees que es un auto que te va a dar satisfacciones lo ves que es un auto que es lindo de manejar te da otra sensación al al manejarlo yo le veo potencial como te decía en el caso nuestro todavía no no lo podemos mostrar digamos el potencial que tiene el auto porque estamos penalizando mucho con el motor hasta que no tengamos un motor de punta digamos no no vamos a poder aprovechar el potencial de el auto en sí pero creo que que es un auto que salió funcionando bien y que que bueno me parece que el camaro también no sé el caso del cambrí y bueno si por ahí lo veo más delegado a al 2 pero creo que fue que fue buena la performance de los de la nueva generación estas dos carreras que se perdió bueno cómo cómo está el planificado el trabajo sabemos que están limitadas las pruebas pero no sé si se ha hecho algún acuerdo en particular con el tema de los nuevos modelos o no no están las dos pruebas lamentadas con digamos de todos los años y bueno no sé si dan una prueba más por por auto por modelo nuevos en los casos serán tres pruebas de las cuales bueno ya estamos pensando con el equipo en en hacer una en inmediato por ahí ahora tenemos el conveniente del motor que bueno hay que hacer mucho foco en eso porque hasta digamos que el motor no funcione con la potencia que tenga que tener te diría que hasta probar no tiene mucho sentido así que bueno hacer mucho trabajo en el motor y y por lo que viste en estas dos carreras que corriste juan qué es lo mejor que tiene el mustang más allá de esto que comentabas de del motor que tiene que mejorarlo no pero de aerodinámicamente en curvas lentas aceleración en curvas rápidas mira yo lo que noté del auto por lo menos de que me subí es que es un auto por ahí un poco más dócil que el falcon el falcon siempre se caracterizó por por ser más inestable por ser la marca que que más en el aire iba como quien dice y bueno por ahí en el caso del mustang lo noto un poco más noble a la hora de transitar un curvón rápido digamos como que te da un poco más de tiempo avisarte para para digamos ir al límite así que esa fue mi sensación pero bueno todavía no 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 está faltando como para poder estar peleando bueno te conozco y te veo bajoneado arriba vamos no son buenos estos momentos porque cuando la gente viste se le ponen en contra sobre todo para alguien querido como vos me imagino que no debe ser fácil sobrellevarlo decirle a tu hermano que hago un asadito global ah bueno todo pasa lo importante es estar tranquilo uno de saber cómo cómo actúa cómo hacer las cosas y bueno después todo como el tiempo como las cosas en su lugar bueno vamos a terminar con el chivo si querés comprar un auto ahí en la zona de el cochea y aledaños a dónde hay que ir no tenés que buscar más tenés que venir acá de meditiscar Adriama todavía Adriama que está por acá fue que tiene más años que yo dentro de carburante pregunta cuándo le entregás acá mañana se lo lleva a transferir y todo está saliendo para allá un abrazo Juan